Como Recuerdo Junto a tu lado yo contemplaba tu carita hermosa Junto a tu lado yo contemplaba tu carita hermosa Tú me miraste, te sonrojaste, luego me dijiste Tú me miraste, te sonrojaste, luego me dijiste Que tu cariño ya era mío desde aquel momento Que tu cariño ya era mío desde aquel momento Música Triste me encuentro sin tu cariño muy alejadito Pero el recuerdo de tu sonrisa siempre me consuela Pero el recuerdo de tu sonrisa siempre me consuela Tan solamente recuerdo son los que me quedan De esos momentos felices que siempre recordaré Tan solamente recuerdo son los que me quedan De esos momentos felices que nunca me olvidaré Música 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 Música